En México, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años. Desgraciadamente, solo 6 de cada 10 sobreviven. Y frente a esta realidad, el gobierno federal los ha dejado en el abandono sin medicamento ni tratamiento. Por ello, desde hace un año, el Movimiento Ciudadano decidimos darlo todo contra el cáncer. En Jalisco, todas las niñas y los niños con cáncer reciben atención médica integral, pues existe un fondo de más de 400 millones de pesos para hacer frente a esta enfermedad. Y en el Nuevo Nuevo León no nos quedamos atrás. El 100% de niños y adolescentes con cáncer reciben el tratamiento totalmente gratis. Pero no es suficiente. En Movimiento Ciudadano queremos que haya cobertura universal en todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo. Su vida lo vale todo, así que hay que darlo todo. Y cuando decimos todo, es todo. Diagnóstico, tratamiento, medicamentos, atención psicológica y seguimiento gratuitos. Para que ninguna madre ni padre de familia enfrenten esta lucha solos. Para que el cáncer no se vuelva a llevar una sola vida más por falta de atención médica. Porque ver a una niña, niño o adolescente sonreír no tiene precio. Y su salud, tampoco. En la bancada naranja lo damos todo en la lucha contra el cáncer infantil. Movimiento Ciudadano Gracias por ver el video.